Hola, ¿te gustaría tener un estado personalizado o jugando en Discord? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store. Luego de eso vamos a buscar el Explorador Kiwi. Le damos a Instalar. Esta herramienta nos permitirá colocar lo que es el estado personalizado para nuestro usuario de Discord. Le damos al botón que dice Abrir, le damos Continuar. Ahora lo que tenemos que hacer es presionar sobre los tres puntos, darle al botón que dice Extensiones. En este caso le damos al From Store, que vendría siendo Extensiones de Chrome. Lo que vamos a hacer es ampliar con los dos dedos y buscar Discord. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción que sería Set Discord Activity. Acá vamos a tener una vista previa de cómo sería esta extensión. Lo único que tenemos que hacer es darle al botón que dice Añadir a Chrome. Esto permitirá añadir la extensión a nuestro teléfono. Le damos al botón que dice Aceptar. Luego de eso tenemos que ir al sitio web de Discord, que vendría siendo Discord.com. Dentro de este apartado lo que vamos a hacer es presionar nuevamente sobre los tres puntos y darle a Sitio de Escritorio. Esto nos permitirá ver el dispositivo como si estuviéramos en la PC. Le damos al botón que dice Iniciar Sesión, que se encuentra en la parte de arriba, como lo podemos comprobar acá. Para Iniciar Sesión introducimos nuestras credenciales. En este caso vendría siendo nuestro correo o número de teléfono y la contraseña de nuestra cuenta de Discord. En este caso podemos comprobar que nos carga una ventana y acá vamos a tener todas las preferencias de Discord. Ustedes ahora estarán confundidos porque son muchos pasos y todo desde el navegador. Bueno, no se preocupen, ahora explico todo. Vamos a los ajustes y dentro de este apartado tenemos que ir a la opción que dice Estado de la Actividad. Habilitamos la primera opción que vamos a encontrar porque de caso contrario no vamos a tener el estado que dice Jugando. Le damos a Escape y ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia los tres puntos y darle al botón que dice Set Discord Activity. Le damos a Open One, presionamos nuevamente sobre los tres puntos, bajamos hacia abajo y le damos al botón que dice Set Discord Activity. En este apartado vamos a poder establecer las actividades, el jugando a o un estado personalizado. Vamos a tener varias herramientas. Si presionamos sobre el botón que dice YouTube y le damos a Set Discord Activity, a partir de este momento lo que sucede es que en nuestra cuenta de Discord se pondrá la actividad que dice Jugando YouTube. Lo que tienen que hacer es dirigirse a YouTube.com, luego habilitar los tres puntitos y el sitio en modo de escritorio. Esto siempre es muy importante, de caso contrario no funcionará. Podemos comprobar que estoy reproduciendo una canción. Si me dirijo al Discord voy a tener el estado de viendo un video en YouTube, en este caso justamente el video que estoy mirando. Lo malo de esto es que tenemos que habilitar el modo de escritorio y hacerlo desde el navegador. Pero lo bueno es que podemos tener un estado personalizado. Acá te voy a enseñar como tener un estado personalizado. Activamos la pestaña que dice Custom, que vendría siendo un estado personalizado. En este caso el primer campo a completar es que cosa nosotros estamos jugando. Y le damos al botón que dice Set Discord Activity. Podemos comprobar que a partir de este momento estoy jugando lo que es Netflix. Ustedes pueden utilizar acá el Discord normalmente, mientras que déjame ejecutado el navegador en segundo plano. Esto lo que hará básicamente es mostrar el estado en su cuenta de Discord. Si presionamos sobre el botón que dice Pludging vamos a tener distintas preferencias para nuestro estado personalizado de Discord. El primero sería jugando, el segundo sería en un streaming, el tercero sería escuchando y el cuarto vendría siendo mirando. Siempre le damos al botón que dice Set Discord Activity para aplicar los cambios. En este caso también tenemos Compitiendo y por último un estado normal como vendría siendo cualquier otro estado de Discord. Por acá te voy a dejar un video si te interesa hacer esto en la versión de escritorio.